Movidas por el Espíritu, vivimos para servir a todos los hombres y mujeres En la misión donde nos toca ir, glorificamos a Dios Padre, que desde siempre nos llamó A ser tan solo instrumento de Jesús, el Hijo de su amor A ser tan solo instrumento de Jesús, el Hijo de su amor Gracias por ver el video